Yo amo la vaca como ella la va a cuidar y todo eso. Oyeron bien que la amaba. Yo lo oí claro con la vaca. Y todas las cosas que hace ella pues. Usted no dijo ella. Si es Juan. Que yo la amo. Ajá. Usted la amaba. Usted la amaba dijo, no dijo que amaba la vaca. Usted no ha dicho eso y a mi. Usted no ha dicho eso. Juan tiene todavía cara larga de mentir. Y negar. Y negar las cosas. ¿Por qué las está negando? Saque pecho y afrontela. Es que no ha dicho nada. Juan. Ay no dijo nada. Lo está negando. Piensa que los otros. Los otros sordos somos. O pequeños piensa él. Ay Dios. Lo está negando. Juan. Este Juan ya se hizo una bola. Lo está negando. Y le acaba de decir. Si. Y es verdad. Y es verdad. Pero es verdad. Es verdad que pues. No está negando lo todo pues. Si. Este hombre. Este pobre hombre está afectado. Pues. Si. Ya a mi. Ya a mi. Ya a mi. Se le agarra la pie. René. René. Por fin yo no lo entiendo Juan. Es que me enamora de ustedes. Que es. Que es. Me enamoré de ustedes ya no. Uy. Este hombre es un picaflor. Va. Va. Donde quiera. Lo siento. Pero con el tiempo. Pues la verdad. Me enamoré de ustedes. Y yo le digo. Ay si ni tiene valor el hombrecito. Pero para Bocón. Si. Ay si. La verdad. Yo me enamoré. La amo. Y la verdad. Quiero estar con usted. Y la verdad. Yo. Quiero. Trabajar. Y de gratis. Y yo. Quiero estar. Venga. Aquí. Regresemos. Que. 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 La gallina. No tiene valor. Dígale. Dígale. Dígale a usted. A él. Que le agarra. Por Juan. Me enamoré. Ya. Me enamoré de usted. Eso. Me enamoré de usted. Eso. Que. Me quería decir. Eso. Lo que le quería decir. Porque. No lo había dicho. No tenía valor de decirlo. Querías. Trabajar de gratis. Y yo. Quiero. Trabajar de gratis. No sé. Dígale. Dígale. Que. No le puedo decir. Que un solo lo acepto. Porque no. Me ha dejado confundida. Pero. Primero dice que. Pero si le gusta un poquito. Que sea. Después que lo niega todo. Y yo. Estaba diciendo otra vez. Entonces. Que estamos. Que estamos. Ahorita. Pues aquí. Parados. Los dos. Juntos. Y que. Que yo me enamoré. Y yo no sé. Ni. Ni sé. Como fue. Pero. Ni yo. Yo sí sé como fue. Ni se enamoró también de mi. Pues. ¿No sabes lo que yo me enamoré de usted? Y a mí. No. Yo siento que va muy rápido, va muy rápido, me enamoro usted si, mire la verdad usted, es que no ya, pero no le puse, justo no me lo esperaba de usted, ni yo me lo esperaba, yo no se que paso, me enamoreis de eso paso, lo siento. Me voy a enamorarse de mi asi, de la nada. Y como no me voy a enamorar de usted, mire la princesita que es, la persona como usted. Pero Juan si, yo lo trataba bien cuando estabamos trabajando en un trabajo, pero usted es eso, no se, confundio las cosas. Quizás a lo mejor, pero me enamoreis. No se que me agarro y yo lo que hago es pensar en mi peito y todo eso. Yo lo quiero Juan. Me quiere. Pero Juan suelteme, escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir, yo lo quiero pero no lo amo. Juan. No lo amo Juan. Pero ya que sea un poquito, ya me quiere, ya me quiere. Yo se que dentro de tres meses, cuatro meses, cinco meses, que diría yo mañana puede estar enamorada de mi ya. Juan. No así tan rápido Juan. La verdad que yo siento miedo pues. ¿A qué? ¿Cómo va a sentir miedo? Miedo a enamorarme yo también. ¿Ah? A eso. Porque yo le he tomado un cariño a usted como mi empleado. Pero no, no por eso voy a decir que yo lo voy a amar Juan. Pero ya, ya me quiere ya a mi, ya me quiere. Si lo quiero pero no es lo mismo a que lo ame, así que no lo amo. Y no confunda ya las cosas Juan. Yo lo siento pero, no lo amo. Pero ya me quiere un poquito. Y yo, yo se que tal vez la han hecho sufrir, pero yo no la voy a dejar sufrir. Yo voy a luchar por usted y lo que quiero es. Eso es lo que dice. Claro. Pero. Cuando está enamorado es lo que le dicen a uno. Y ya después. Pero es otra clase de gente, no yo. Clase de gente. No Juan, la verdad que yo lo siento mucho Juan. Pero yo como ya le digo yo, a mi me da miedo pues enamorarme y. Mejor ya me hacía enamorar de mi y pucha que yo me feliz pues. Felice, felice. No Juan, empieza por favor. Yo le cuidaría la vaca. Un cariño al que le he tomado nada más. Y no quiere decirse por ese cariño. Yo lo voy a amar. Así que, lo siento mucho Juan, pero no. Si, ame. Una oportunidad, la que necesito es una. No Juan. Necesito una oportunidad. Hasta un cinco. Una. No Juan, yo lo siento mucho, pero ya le dije que no. Solo es un aprecio que le tengo. No. No. No entiendas Juan, por favor. Yo lo siento mucho, pero le voy a pedir un gran favor. ¿Quién me va a pedir? Que lo juntemos. Ya no. Ya no me busque. Ya, olvídese lo que tiene por mí. Por favor Juan, entiéndame. Ya. Me da miedo enamorarme y después que me van a pagar mal. ¿Bicho? No te llame, por favor. Hola. Entiendan Juan, por favor. Hola. Le estoy hablando y no me escucha. Ya, mi. Ya, mi. ¿Y a usted qué le pasa Juan? ¿Por qué me empuja? No, no entiendas. Yo ya. Sí, mamá. Ya no siento nada por usted. Ya, mi por favor. Sí, ya. Entiendame Juan, por favor. Yo lo quiero, pero no lo hacen. Pero dígame que sí. Hay una posibilidad. Ya no me busques, Juan. Yo lo siento mucho. Ya, mi. Ya no me busques, Juan. Ya no me busques, Juan. Ya no me busques, Juan. Ya, mi por favor. Sí, ya me. Ya, mi. Ya, me. Ya, me me voy a dejar hablar y estoy muy cortando. Me voy a dejar de hablar. Me la van a parar. Ya, mi favorita va a hablar. ahorita tengo que aprovechar no me voy a dejar otro por acá lo voy a hacer me quiero hacer alguna picardilla es raro, pero igual si se ha sacado si lo han olvidado si lo han olvidado no hay una situación ¿o qué? coño sueno trae aquí la gente quiere para un cumpleaños y lo desmonte pero lo han trabado no se sabe que es Diosguardo qué bonito de ropa le han echado ay traen un voladito aquí dice vamos a ver dice no trae de quien para quien pero igual que lindas frases trae dice para el amor de mi vida bueno a ver para la persona más hermosa dice que existe en este mundo a ver para quien era esta cosa que hermoso que hermoso lo que dice todo mi alma es que tengo mucho muchas personas que escribir puede Dios pero bien qué lindo qué lindo qué lindo y qué lindo qué lindo y lo mismo la misma frase hola chico Quiero agradecerte por todos los momentos hermosos que hemos pasado, y sabes, creo que no pude haberle pedido algo más a la vida. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya tengo el mirador secreto, pero no sé quién es. Ah, pero igual me encanta, esto es súper bonito. ¿Quién es? Ah, es tu mirador secreto. ¡Ay, qué hermosísimo! Pero si me amas, es que, o sea... Sí, dice te amo, pero es que no es mío. Es tu mirador secreto. Ah, bueno, yo me amas. Igual me encantó muchísimo, yo me amas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no es como... Me entretuve allí. ¿Quién es el regalo? Chávez. Chávez. ¿Quién te lo vio? ¿A quién? Ana. ¿Quién te lo vio? Nadie. ¿Quién te lo vio? Nadie. ¿Quién te lo vio? Nadie, nadie. ¿Por qué, pues? ¿Misterioso? ¿Misterioso? No tiene nada de misterio, es un regalo. Quiero ver. No, deja. ¿Y esto qué dice aquí? Demelo, es que es mío. Déjame una explicación. ¿Por qué dice que, Olga, te amo? ¡Nadalo! Déjame. Déjame una explicación, papá. No hay ninguna explicación. ¿Quién te lo dijo? No, ¿qué dice, Olga, te amo? Nadie. Déjalo. No, me vas a decir, me estás mintiendo, ¿verdad? Yo ahora te estoy mintiendo. Y entonces, ¿por qué dice, Olga, te amo? ¿Me lo regalaste? ¿Qué? No tiene nada de malo, es un regalo. ¿Por qué se enoja, pues? Es que me enoja, ¿por qué no me quieres decir quién te dio el regalo? Es que no, no lo voy a decir. Esa frase dice, Olga, te amo. Ahí dice, pero de igual. ¿Ah? No te puedo decir quién me lo regaló. ¿Y por qué no me lo puede decir? ¿Entonces? No te puedo decir. ¿Por qué no me puede decir? ¿Por qué no, amor? Es una... Ay, Dios. La voz... No importa que se fallece, pero igual no es nada importante. Pero no. ¿Pero por qué dice, Olga, te amo? Ay, yo no sé. Puchica, ya dejé eso, hombre. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que yo me sienta así? O sea... ¿Quién te ha dado ese regalo? ¿Ah? Ya, hombre, déjame. Si yo tuviera algo... O sea... Yo no le dije hacer nada. ¿Ah? Yo no le dije hacer nada. ¿Ah? A ver qué. Está bonita, pero... ¿Traiga para acá ese regalo? No. ¿Por qué me lo avienta? ¡Grosero! Sí, decía, Olga, te amo. Chute, ¿eh? Mira. Ay. ¡Grosero! ¡Grosero!